Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, muy buena vesprada. Ya veuen, este libro, Tocar la batería, no es tan difícil. Es un libro, está escrito por Borja Mollá Robles y toca la batería desde hace más de 30 años. Es profesor y se vuelve a mostrar con un método anomenado, el método blog, que no es tan difícil, Tocar la batería. Este libro se presenta hoy mismo, dijous, a las 8 de la vesprada, en la Casa de Cultura Marqués de González de Quiros. Si están veient-nos a las 14 horas en esta primera edición, arriben a temps per a conocer este interesante libro. Anem a hablar con el seu autor. Pero, abans, queremos compartir con ustedes un vídeo que ha editado la Generalitat Valenciana y que podíamos, cada día, emitirlo. Es tracta de, especialmente a la juventud, pero a la ciudadanía en general, recordar la importancia de respectar y cumplir las medidas de seguridad davant la COVID-19. Por ejemplo, mascareta, siempre mascareta. Es una de las recomendaciones que podemos ver en este vídeo. Si no llevaras nada, yo sé que no es por ignorancia, y es que esa vez te sobra, hay que mantener distancia. En la pandemia, precaución es importante, por eso usa el gel para desinfectarte. Todos queremos que esto, por favor, acabe ya. Nos preguntamos cuándo vuelve la normalidad. Mirando el panorama, la cosa pinta muy mal. Si nos ponemos de nosotros, no terminará. Sabiendo lo que hay que hacer, yo te invito a cumplir. Hoy tú lo haces por mí, mañana lo hago por ti. Yo soy el grupo ganador, ya lo decidí. Y si te unes todos juntos, podemos seguir. Y es que yo no soy nadie para decirte cómo hacer las cosas, pero si la lías, no la lías a todos. Sé prudente, por ti, por mí, por todos. Allí estaba ese vídeo que está editado desde una campaña de la Consellería de Sanidad. Si la lías, es la lías a todos. Un vídeo que han tirado en mano de Nino Vargas. Él es músico valenciano, que va comenzar a hacer música a l'estil rap, pero después también ha hecho flamenco, otros estilos como el reggaeton. Y la verdad es que se ha aprofitado, que es un personaje público en el mundo de la música, para lanzar ese mensaje directo e importante para cumplir las medidas de seguridad. Prudencia es el que hemos de tener todos y totes benclar en este contexto de crisis sanitaria de la COVID-19. Y ahora, anemos a hablar de este llibre que veo en tocar la batería no es tan difícil. Blocks no es otro método, es el camino por el que vas a poder aprender música sin nervios, con la mínima frustración y entendiendo desde el primer momento lo que va sonando. Esa es la idea que aparece en la contraportada de este llibre. El seu autor, Borja Mollà Robles. Y está con nosotros, Borja. Muy buena mesprada. Buena mesprada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Un placer hablar con tú sobre este llibre, que presentes hoy mismo, pero la gente que decía antes, aquellos que están veiendo a las 14 horas en la primera edición del magazine, y que saben que a las 8 de esta misma mesprada de dijous tenen una cita con tú en la Casa de Cultura de Gandía donde presentes este llibre que el título lo dice todo. Pero ¿cuál es el objetivo, la idea de este llibre? Pues el objetivo es realmente apropar a toda la gente que venga a comenzar a tocar la batería, que tenga dificultades de aprendizaje, gente que le siga complicada el solfeig, gente que, por ejemplo, quiere tocar en un grupo de amigos, 4 o 5 metros, si no quiere complicarse más la vida, o también está enfocada en toda la batería que ya toca y que de una forma u otra quiere reciclarse un poco y tocar de una forma algo más visual para el sistema que tiene este llibre. Tú eres... tú toques la batería. Sí. Desde hace creo que ya hay más de 30 años, ¿no? Sí, sí, pues sí. Sí, me tengo 48, después comenzarán 14 o 15, pues sí. Unos poquitos años, sí. La verdad es que sí, siempre ha hecho lo mismo. Profesionalmente, en serio, en serio, me dedico desde hace unos 10 años, pero siempre está tocando la batería y siempre está investigando y propostando historias y cosas, siempre la vida. Tú así dios en el prólogo de este llibre de Maya Jair, uno de los obstáculos que debe superar una persona que no tiene conocimientos de música es sin duda la compresión de la métrica. Es decir, entender cómo se estructuran los sonidos, las notas, en el espacio y el tiempo. Tú así utilizas un método, parlem del método de blocks. Sí. Es una compresión visual en unos blocks. Es un sistema que tú lo que ves es posarlo fácil, que se entenga. Claro, claro. Sí, el tema, bueno, un inciso. El prólogo es del meu gran amic Ezequiel Navas, batería del Rafael y batería de la Guardia. Es una de las baterías que más toca actualmente grabar en España. Sí, es todo un luxe, ¿no? Pues no veas, yo cuando lo has comentado, a mí no hace tiempo, y lo has comentado porque tenía miedo que el método no fuera algo interesante o algo que a la gente le pudiera interesar, y él va a ver increíble y dijo, Borja, ¿me dejas escribirte el prólogo? Y digo, home, ¿cómo no? Por supuesto, y así no va a ser. Ahora, el llibre es un método muy visual, porque más que método es un llibre de ayuda, porque resulta que tienes la notación musical normal de solfecho y va a ser un sistema, que yo le digo, bloques, como un tabular, como una cuadrícula, a donde marquemos en negro lo que se tiene que tocar y en blanco lo que no se tiene que tocar. De esa manera, la gente ve en seguida lo que se tiene que tocar, lo que se tiene que tocar y el espacio que se tiene que esperar para tocar con el otro al otro. Y la idea es que está, digamos, uno de amunt del otro, para que se vea la correspondencia claramente del sistema de notación tradicional de solfecho rítmico y la notación bloc, que le digo yo. ¿Cuándo vas a comenzar a plantejarte la idea de realizar este llibre y mucho tiempo te ha dado el que sea una realidad? Pues el llibre, bueno, como he comentado abans, que a mí me costaba mucho el solfecho y va a llegar un momento que digo que algún día tengo que hacer algo para que a la gente le coste, tan como a mí, me ha costado enseñarme el solfecho. Y después, pues, hace tres años que ya va a decir, ha llegado el momento. Realmente, ¿sabes por qué hace tres años? Porque resulta que ya he tenido una cantidad de alumnos, ha visto un montón de, a parte de la moda problemática y otras problemáticas, y me ha hecho una idea de cómo estaba el mundo en ese aspecto. Y también quería hacer algo diferente y algo que fuera realmente una ayuda para la gente. Y va a hacer eso hace tres años. Y, malgrat el COVID, que el confinamiento que acabamos de pasar, y bueno, que acabamos de pasar, y lo que nos queda de COVID, pues, la moja dona em va apretar la estufa que es va a decir, Borja, acaba allí el llibre porque val la pena. No tenía más a hacer con mí misma, pero al acabarlo y presentarlo a certos profesionales, me has dado cuenta que realmente, pues, sí que tiene un espacio en el mundo el llibre y una utilidad a mucha gente. Tú, claro, por aquí es este sistema, tú es dios en el llibre, especialmente a quien no ha tocado nunca una batería, claro que si tienes conocimientos, puede ayudarte, pero desde zero, ¿esa es la idea en este llibre? Sí, sí, en este llibre faltaría, si vols, la primera part d'explicar que es una batería, una caja, un timbal, pero bueno, yo creo que es una información que le puede dar el mismo mestre cuando le den en este llibre o que no es necesaria, pero así yo ya plantejo que tú puedes tocar el tu primer ritme a los tres segundos de tener el llibre en las manos. Esa es la idea, que sea muy rápido. Tocar la batería no es tan difícil. Tocar la batería es muy complicado, pero no es tan difícil es comenzar. Ser un Messi de la batería, por decirte una cosa, sí que es complicado, pero ser una persona que toca y es de tener la batería, en sí no es más complicado si tenemos la ayuda necesaria. Porque quiero que no se malentenga, no, toca la batería en dos semanas, no, no es así. A ver, las cosas como son. Pero sí que en este libro, la ayuda visual que tiene el libro, y por supuesto, si hubiera acompañado un mestre de batería, pues muy mejor. Pero bueno, que también está enfocada a la gente que también toca la batería, también. Pero la que no toca, como que es más fácil que puedas comenzar. Digamos, la curva de presentaje, en vez de hacer así, yo quiero que sea así. Y ya decidí si quieres continuar o no quieres ser un Messi de la batería. Claro, eso es como poner la mal en la boca, ¿no?, para comenzar a familiarizar-te con la batería, porque, por ejemplo, yo que no tengo ni idea de música ni de ningún instrumento, claro, la batería siempre, yo creo que es uno de los instrumentos más atractivos, ¿no?, que más pida la atención y más en ciertos estilos de música, la batería es fundamental y atrae mucho la atención la batería, ¿no? Sí, mira, la batería, el ritme, la percusión, la tenemos present desde que antes, antes de nacer, ya está sentiendo el latido, bueno, no sé cómo se dice en valenciano. El bategar. El bategar de la teña mamá dentro del dentro, ¿no? Y a partir de ahí, todo en el mundo es percusión, el primer instrumento es percusión. Es preciso que lo tienes dentro, lo tienes dentro y lo puedes traer a cualquiera persona, con más o menos esfuerzo puede conseguir tocar la batería o la percusión. Además, yo soy muy cabido y tengo tres pasiones que es tocar la batería, escribir y transmitir, comunicar, me encanta. ¿Os reunís, eso? Sí, sí, correcto, es la idea. Entonces, yo quiero que la gente se acoste a la batería, porque lo que dice usted es muy fácil, es atractiva, porque sona enseguida. Una guitarra es dich, va mal el es dich y toca, es incómodo, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, una batería, fas, pom, está sonando. ¡Ostras! Y en dos órdenes que yo le doy, tocas el tu primer ritme, que dices, ¡ostras! ¡Qué maravilloso! En dos segundos estoy tocando la batería. Y es lo atractivo que tiene para mí la batería. Claro, permitísme la broma, algunos padres malos dien, espero que mi hijo no toque la batería, porque el soroll que se monta en casa, eso también es una idea que se pesa enseguida. Lo sé mucho, pero tocarán muchos hijos de la batería en este método. No, bueno, lo bueno que tenemos es que tenemos baterías electrónicas y solvamos el tema del soroll y podemos dejar a los padres descansar. Bueno, mis padres, yo, mi padre y mi madre venían al coche, cuando yo tocaba en algún puesto, cargaban la batería en el coche, siempre detrás de mí, la verdad que ha salido un apoyo increíble, y menos mal que les agradaba el tema de la música, porque si no, no sé cómo me han aguantado tant d'an. Bueno, yo creo que les agradará la música, no sé, se me atrevería a decir que tan como tú, porque dicen, tú portes más de 30 años, pero tú eres profesor también, tú has dado clases de batería, es decir, que tienes la vessant docent también muy marcada y disfrutes, el que dices, transmitir esos conocimientos. No sé si la vessant, músic también, es decir, el que te aportará el trabajo como músico será diferente del que te aporta el trabajo como docent, ¿no? Pero completa, supongo, esa pasión. Sí, exacto. Es que esa es la clau de la mea forma de vida. Yo soy una persona que tengo muchos proyectos en marcha, m'agrada tener muchos proyectos, porque yo me ha aburrido prou en una sola actividad, entonces la música a mí me ha facilitat lo que dices tú. Por un lado, la vessant de la enseñanza, la vessant de tocar en directo, que no tengo nada más que ver, la vessant de escribir, de comunicar, en la mea página web también, todo esto, pues claro que sí, me ha enriquecido y por supuesto, claro, que a mí me encanta dar a clase. Me voy a descubrir un poco tarde, pero me voy a ver que me encanta. He tenido gente, alumnos meos que son, pues, gente mayor, un alumno mío que es súper arritmico totalmente, pero también la pasión que tiene es increíble. Después también tengo que Ana, una chiqueta de 30 años, que tiene un poco de deficiencia esa chiqueta, pero es increíble también la pasión que tiene. Se enseña hoy de mano sobre res. Yo he aconseguit que retinga moltes cosas que antes no podía aconseguir y para mí coordinaba fatal y ahora coordina muy mejor. Así propio también tengo dos hermanos que son alumnos meos y uno de los hermanos, el mayor, también tiene un problema de coordinación y ha millorado muchísimo también la batería. Esto, a banda de la enseñanza de instrumento, la satisfacción de ayudar a otro nivel educacional. Parla de ser pesante, como música, batería. Tens diversos proyectos musicales. Por ejemplo, eso nos va a hablar de J. Haibes, Rádio Cover, Tributo a Loquillo, versionajes secundarios de Dirtis, Tributo a Motley Crue. Tú vas formar parte de Encrudijada. Sí, 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 sí. Parlas de esos, de esos temps, allá por los 90. Sí, sí, 90, sí, pues mira, la piel de gallina. Pues va a ser una etapa súper emocionante. Realmente creo que va a ser la etapa que más me va a marcar musicalmente, porque, bueno, el pillan 18, tenemos años 20, al principio de todo. Y va a ser muy emocionante. También el nivel musical de Gandía no estaba mal, estaba muy bien. Es hacen más historias para la gente de Gandía. También es lo que pasa que cuando tienes esa edad lo vius en más sang, que puede ser más mayor, que ya estás más cremado un poco de todo. Es la aceleradora a tope. Sí, sí, yo era... Sí, molt, molt. La gente que me conoce sabe que Borja apretaba mucho siempre. Para mal y para mal, la verdad. Y la época va a ser muy bonica, una muy buena época. Yo recuerdo tocar en... Van guanyar en el Circuit Rock, Safford. El primer que les va a hacer, que van guanyar en el Instituto Bell. Que va a ser... Cuando me van a decir que habían guanyado, va a ser increíble sensación. Después van tocar, gracias a ese... Como premio, van tocar en Revolver en la Granja, el parking municipal, davant de 15.000 personas, increíble. Bueno, la sensación se me aborra en la piel. Y va a ser muy emocionante esa época. Y por eso, veus, ahora que me lo comentes, anima la gente a que toque un instrumento en esa edad, porque es el vicio más sac que conozco yo, desde lo que es la noche, que después ya cada uno hace lo que quiera, pero la música para una persona es algo que te ampli, totalmente. Y si le faltaba trabajo, tienes una web, masbateria.com, el más en doble S, másbateria.com, supongo que también disfrutando de la web. Sí, masbateria ya tiene 9 años, y sí, masbateria va a ser un proyecto, porque lo que decía, me gusta transmitir, me gusta mucho la batería, digo, ostras, digo, tiren falta algo en las redes sociales, en internet, en el nuestro idioma, bueno, en castellano, ojalá pudiera hacerlo más en valenciano, lo que pasa que es algo más complicado, todo llegará. Y me parece que faltaba algo, o un espacio en el que cualquier persona que tocara la batería, pudiera ir, pudiera ir, entrevistar a la gente, hacer bancos de pruebas de instrumentos, y entonces, masbateria en los años, masbateria.com se ha convertido en una plataforma, de multicara, que diría yo, o sea, en muchas facetas, que toquemos un montón de temas, entrevistamos a mucha gente, mucha gente nos consulta, nos porta proyectos, de ahí va a derivar al canal de YouTube, que también hacemos muchos vídeos, también tenemos el podcast, y a horas de ahora, masbateria.com es una web que se conoce a nivel mundial, tenemos muchos oyentes y muchos tele, lo que sea, de internet, en Latinoamérica, y bueno, gracias a Masbateria, va a ser que todo lo demás va a crecer, a mí me conocen gracias a Masbateria, el libro está promocionando un montón, gracias a Masbateria, es una web que se realimenta sola, o sea, bueno, es un portal de conocimiento respecto a la batería. Tornemos al libro, tocar la batería no es tan fácil, pero incidir un poco en ese sistema blog, que es un sistema, ese concepte, ¿las has batejat tú? Sí, sí, la batalladio, sí, l'estandardadio, digamos, yo siempre he gastado esas cuadrículas, porque es muy cómodo visualmente, la verdad que hay gente que, tú pica un metrónoma, que es una parte que sirve para medir el tiempo, y tú pica que suena el clic, y cada clic que suena, si está en negro toques, y si está en blanco no toques, y es el concepte que tengo yo. Blogs es un concepte que igual no es meu, pero lo batalladio yo, porque necesitaba fijarle un nombre, para que la gente lo entenguera, la gente le hace falta etiquetes, para entender los conceptes, es normal. Y bueno, pues creo que soy la única persona que ha hecho un método implementando este sistema, que yo le digo blogs, que es una cuadrícula, como mira, veíamos los antiguos secuenciados de los años 80, o el Fruitilus, que es un programa de internet, gasta eso justamente para crear los ritmes. O sea, que es súper sencillo entenderla, incluso, frente a una plantilla, tú podries crear ritmes nuevos, que igual no sabes lo que estás escribiendo, pero sabes hacerlo sonar, es un poquito, es tirar pedras. Lo importante es el resultado, que si en eso aconseguís, un buen producto. Exactamente, esa es la idea, que en principio, la gente hará que volará, Dani, inmediateza, clic, apreta un botón, esto es virtual, ¿vale? En lo que volem conseguir aixina, es que de principio, tú ya toques, y después, más adelante, ya sabes, la confianza que él da, que ya sabes tocar, digo, ostras, voy a ver por qué sona aixina, o por qué toca aixina. Claro. Y ya comparando, el blog que te es bajo, en la parte de dalt, que es hasta la notación normal, pues puedes entender muchas cosas. Bueno, veíamos que eso es un sistema de aprendizaje auténtico, original, y además el libro, editado por tú misma. ¿Cuál es esa? Más batería. Tot. O sea, tot. Tengo que decir que la portada es del nuevo amigo Marcelo, Marcelo Spinelli, que es un uruguayo de 55 en día, que es un crack en la cámara, en las fotos, en dibujantes, es una máquina. Y un amigo mío me va a hacer el favor de hacerme la portada, y también la contraportada, el dibujo que va, en principio estaba lanzada la portada, pero bueno, me van cambiar y va a hacer la contraportagina. Y bueno, pues este libro sí está todo, todo lo que veus, cada espai, cada letra, cada número, cada coseta del libro está feita por mí. Que vas a tener que refer como 14 o 15 de gays, pero bueno, mira, de todos modos enseñamos, realmente. Perfecto. Bueno, yo he llegado al principio la frase que aparece en la contraportada, la frase de Tehuá, blogs no es otro método, es el camino por el que vas a poder aprender música sin nervios, con la mínima frustración y entendiendo desde el primer momento lo que va sonando. Si está en la contraportada, espero que resumís el espíritu de este libro. Sí, claramente, claramente. Además, la frase, tengo que decir que es meua, pero no la voy a leer yo, va a ser Marcelo cuando me va a hacer la portada y Borja, he puesto esto, ¿qué te parece? Te parece ideal. Yo tengo un problemeta, a mí me encanta escribir y me encanta hablar y yo escribo mucho y parlo mucho y a veces elegir yo misma alguna frase, adecuado, lo que estoy diciendo, a veces es un poco complicado y Marcelo me va a hacer el favor de elegir la frase, pero sí, esa frase resumís perfectamente lo que es el espíritu y la idea y la intención del libro. Yo no sé, bueno, estará toda la información, supós, en la página web masbateria.com recorde, masbateria, en doble S, punt com, ahí está toda la información, la gente que estica interesada en hacerse el libro, contactar, ahí está toda la información. Sí, sí, de hecho, en la página web hay una landing page que es masbateria.com barra método de batería, pero bueno, que está enseguida y pulsas ahí y ahí hay mucha información y después, si puedes adquirir el libro, pues también hay un link para adquirirlo. Que además, voy a decir que este libro está en Amazon ahora mismo, son 10 euros en 37 euros, o sea, porque no quería que el preu fuera un impediment, diguera, ostras, que el libro vale 20 euros, no, no, el preu no te va ser un impediment. No voy a dar lo gratis porque el art y el trabajo tiene que pagar, evidentemente, pero quería que fuera un preu asequible a cualsegual butxaca, que justamente el preu no se tenga el problema que tengas tú para acceder. Correcte, perfecte. Bueno, yo no sé si te has plantejat, podríamos decir, anaba a decir, el cuaderno rubio de la batería, de la prendre, pero, de esta unidad didáctica, te has plantejat continuar en más publicación. Sí, 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 ya tengo tres o cuatro ideas más del que había rondando, ya cuando vas traer este, tú cuenta que esto está hecho en un sistema, en un 4x4, que es todo binario, digamos, en música puedes hacer música binaria, en edificios de dos, cuatro, ocho, tal, y en música, diría, en tres, entonces, así faltaría la parte del ternario, lo que pasa que es más complicado, entonces, para comenzar, yo, vas pensar que mejor por ahí. Tú cuenta que el libro son 120 págines y arriba a clavar todo dentro, así habrá sido una biblia, un tostó que no es incombible. Y después voy a hacer también una parte técnica de manos específica para la batería, también basada en el sistema bloc, todo en el sistema bloc. Ahora también voy a hacer unos vídeos, también van a echar unos videocursos también, para expandir más el conocimiento, o sea, ahí está un poquito resumido, un poquito comprimido, y en los vídeos voy a abrir mucho más las posibilidades que tiene este libro realmente. Tot en más batería, punto. Bueno, ya veían que también está el merchandising, la mascareta de más batería. Sí, bueno, es que resulta que la Modona también trabaja en una empresa que fa, ay, perdona, le he pegat este tipo de productos y, bueno. Y, bueno. Tiene que aprofitar. Sí, claro, la camiseta también, que es el título del libro, también. Y, bueno, sí, todo, el tema del merchandising y del marketing y del marketing ya que tiene lo claro, porque los otros que viven es así. Perfecte. Borja Moyá, tocar la batería no es tan difícil. Muchas gracias, que vaya todo muy bien y esperemos que esta primera unitat didáctica, este primer libro, seguís con los otros. Ya se ha carregado la tuya parella, que no pasa tan de tiempo para publicar los otros. De todas maneras, el que díem, insistimos, si la gente está veient no serán la mateixa en la primera edición de las 14 horas, arriban a temps a las 8 de esta vesprada de dijous en la casa de la Marquesa, os pueden conocer, Borja, nos presentará el detalle este primer este primer el primer treball per anar familiarizant-se amb la batería des del nivel 0. Això es important. Muchas gracias, que vaya todo muy bien y en los próximos trabajos pues tornas a visitarnos. Segur, segur. Pues Dani, muchas gracias por convidarme y darme la oportunidad de explicarme un poquito y de darme un poquito veu y suporte a la presentación del libro que será hasta después de las 8. Muchas gracias, Dani. Muy bien, gracias, Borja. Un placer. Pues vemos nosotros el punto y seguid. Bueno, punto y final, pero vamos a hacerlo con un vídeo. Un vídeo que nos arriba desde el Palau Tocal de Gandía, porque sabemos que estamos insistiendo, hemos visto el vídeo de la campanya de la Generalitat para concienciar, ser prudents y respetar todas las medidas de las normas de seguridad, de las normas de seguridad, En ocasiones, situaciones excepcionales como la que estamos viviendo hacen que tengamos que adaptarnos y ponernos al día. Y los Borja, no podíamos ser menos. En el Palau Ducal nos estamos esforzando en conseguir un sitio seguro en el que poder recibir a nuestros visitantes. ¡Santidad! Para entrar es obligatorio el uso de mascarilla. Siempre es preferible el pago con tarjeta y la reserva previa. Y si entran en la web encontrarán interesantes descuentos. Absolutamente todas las salas y elementos del Palau han sido desinfectados a conciencia. Además, durante el recorrido encontrarás varios puntos de desinfección. Úsalos. La estancia en el patio se limita únicamente hasta el inicio de la visita. Las entradas y salidas se deben realizar por las zonas habilitadas. Y como ustedes ya sabrán, una de las cosas más importantes que tiene esta galería es su efecto perspectiva. ¿Ves, querida? Es importante respetar las indicaciones de la guía. Sí, y mantener la distancia de seguridad. Ahora los baños tienen un aforo limitado. Solo una persona por sección. En el Palau Ducal está todo preparado. Y todos estamos listos para recibirte. ¿A qué esperas? Redescubre el Palau. Agricultor. Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas. Y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de... Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera. Polígono Industrial de Miramar 962802087 AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.